Nueva información con respecto a este caso, me voy rápidamente con mi compañero Martín Juárez. Te escuchamos atentos hasta Tamaulipas, Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Paula. Mira, como ya lo mencionaron en la cápsula informativa, Melanie Auri, en estos momentos nos informan que está siendo intervenida en el hospital del IMSS debido a uno de los fuertes golpes que recibió en parte de su ojo izquierdo, lo cual, de acuerdo a sus amigas, nos comentaban ayer que estaba en riesgo de perder la vista de este ojo debido a la fuerza del golpe que le dio en este lado izquierdo de su ojo. También te comento que ya la fiscalía, como ya lo mencionaron en la cápsula, ya está unida contra otras autoridades federales y estatales para dar con el parado de Cristian y algunas instituciones educativas como la UAD y otras más se han unido a través de manifestaciones escritas en las redes sociales pidiendo que se aclare pronto esta situación y que se dé con el culpable de detener a Melanie en esta situación. Las compañeras, algunos comentan que la situación se debió y se originó principalmente por unas acciones impropias que se dio con una de las amigas de Melanie, lo cual originó la discusión y provocó estos golpes que se le vieron a Melanie, que no son fundados, claro está, nadie debe ser tratado de esta manera. Martín, ponemos mucho énfasis en el agresor, Cristian de Jesús Rojas es el nombre de este joven que entiendo las autoridades están buscando y por eso de hecho les compartimos hoy esta información, justamente pues para que ayudemos a dar con el paradero de este joven que vimos todos hace unos instantes en las imágenes como pues agredió con violencia brutal a su novia. Te agradezco Martín el reporte, te pido que sigamos atentos.